Siguiendo con nuestro programa de hoy, Día de Reyes, miren con quién me encuentro, nuestra querida doctora Taña, una reconocida cirugía plástica, una mujer empoderada, una persona fabulosa que de verdad sabe repartir amor por todos lados del mundo. Es autora precisamente del libro La Belleza de Amarme y bueno, aquí está con nosotros porque vamos a hablar de un tema muy bonito y muy inspirador. Bienvenida, mi querida doctora Taña Medina. Kika, muchísimas gracias, feliz de estar aquí hablando de un tema que me apasiona, del cual soy abanderada, que es el amor propio. Así es, mi niña, es la base para todo lo demás. Si eso falla, creo que no tenemos de verdad un cimiento fuerte importante para construir y para mejorar. Tenemos siempre muchos sueños como mujeres, como personas en general, porque el amor propio no solo es para las mujeres, sino que aquí tienes dos personas que siempre estamos ahogando por él. Empecemos con lo básico. Doctora Taña, ¿cuáles son digamos esos puntos básicos para una persona que no encuentra cómo empezar ese proceso? ¿Qué es difícil? Todo el mundo dice, ah sí, el amor propio, yo me quiero. No es tan fácil, ¿sí o no? Mira, es terriblemente difícil. Yo te cuento que pasé años y años buscando eso que me faltaba y era el amor propio, era que no me aceptaba como yo era. Yo tengo y recogí cinco truquitos para amarnos un poquito más o para empezar ese camino hacia lo que es amarnos, porque es un camino que debemos tomar la decisión diaria. Yo hoy decido amarme un día a la vez, así como cuando dejamos de fumar, dejamos las drogas, etcétera, todo eso. Así mismo debemos trabajar el amor propio un día a la vez. Siempre va a haber cosas que obviamente no nos gustan de nosotros y es que no somos perfectos, pero hay esas cositas, esos detalles, cinco herramientas que yo llamo las cinco herramientas principales del amor propio para empezar amarnos. Vamos por ellas, vamos por ellas. Comen papel y nota a los que nos gustan bien. Vamos todos a anotar y son súper fáciles los que tienes que empezar a hacerlas. La primera es conócete, debes saber quién eres, no para autolacerarte, darte latigazo y decir, ay, ¿por qué yo soy esto o lo otro? Simplemente, toma un papel, haz una lista de tus cositas buenas, de lo que te gusta de ti y aquellas cosas que no consideras buenas. Digo, no consideras porque todo va a depender de las creencias. En algún país del mundo, ser gordito es signo de belleza, como en África, los hombres que tienen la barriguita gorda, wow, las mujeres lo buscan porque significa bienestar. Por acá, por Latinoamérica, queremos los cuadritos. O sea, que no está ni bien ni mal, es todo cuestión de creencias. Entonces, empecemos haciendo tu lista. La segunda es acepta, abraza eso que eres. Porque desde la aceptación es que podemos hacer los cambios. No podemos cambiar aquellos detalles que simplemente no abrazamos. Sean buenos o sean no tan buenos, sean malos, defectos y virtudes, vamos a aceptarla. La tercera es perdónate, perdonar. Es lo más difícil, es lo más difícil, doctora Tania, lo más difícil. Señores, nosotros nos vivimos autolacerando porque debimos hacer las cosas de una manera o de la otra. No, lo importante es que hiciste lo que pudiste, lo mejor que pudiste. Métete eso en la cabeza con las herramientas que tenías en ese momento. Estas herramientas que tienes hoy en día no son las que tenías ayer. Y las aprendiste gracias a esos errores, entre comillas. Porque yo creo que no existen los errores, existen las ganancias o los aprendizajes. Entonces, vamos a perdonarnos. Pero sobre todo también, vamos a perdonar a aquella persona que está al lado de nosotros, que entendemos que nos hizo daño. ¿Por qué digo que entendemos? Porque la realidad es totalmente neutra. Si a mí se me explota una goma, yo puedo reaccionar de diferentes maneras. Puedo dar la gracia que por lo menos se me explotó la goma porque tengo carro. O puedo decir, todo me pasa a mí. Soy una víctima. Desde la forma víctima o desde la forma responsable. Entonces, todo depende de los ojos que la mire. Esta vecina que te tiró una cáscara de guineo, ¿por qué tú barriste la puerta? Señora, ahorita fue que se le cayó esa cáscara de guineo y ella ni se enteró. Y nosotros tenemos años y años odiando a esta vecina. Imagínate tú, Kika. Qué locura. Exacto, pero así pasa. Muchas veces juzgamos y no sabemos y no depende de nosotros. Entonces, ese perdón, empezar por nosotros. Yo creo que es un ingrediente muy, muy importante dentro de esta lista. Y ese es el número tres. ¿Cuáles son los otros dos? Así es. El siguiente es gratitud. Gratitud es la madre de todas las bendiciones. La llave de esta puerta, de esas bendiciones que tú quieres. Entonces, vamos a agradecer todos los días. De tres a cinco cosas. Hacer un listadito. De tres a cinco cosas diarias por las cuales nos sentimos agradecidos. Esto es para poner nuestra mente en positivo. Y desde ese punto, vivir. Enfocándonos en aquellas bendiciones que todos tenemos. La quinta, y no menos importante, vamos a mimarnos. Vamos a tener citas con nosotros. Vamos a ir al spa. Vamos a tomarnos un café y a ver esa película sola que no nos atrevemos. Claro que sí, vamos a mimarnos y abrazarnos. Y yo te prometo que con esos cinco puntos vas a alcanzar el amor propio que tanto necesitas. Practicándolo todos los días. Un día a la vez. Así es. Y mira, esa parte final, ese quinto punto de arreglarse, cuando tú eres una persona que se esmera por lucir bonita, ves que hay una dosis de amor propio muy grande en ese proceso. Muchas veces cuando uno está triste es cuando menos, te quieres arreglar, cuando menos quieres hacer el esfuerzo. Y créeme que eso también psicológicamente te cambia. El día que yo estoy mal es el día que digo, no, me voy a peinar, me voy a arreglar, me voy a poner un labial rojo para que la sonrisa se vea más bonita. Esos pasos ayudan también muchas veces a que tengas otra visión de las cosas y que crezca en ti ese amor propio. Bueno, en tu caso personal. Hablando, espérate, espérate, hablando del labial rojo, Kika, yo no puedo dejar de desaltar qué bella te ves con ese labial rojo. Y no te lo quites jamás. Es que me encanta. Hoy estoy contenta porque estoy contigo. Bueno, mi niña, vamos a hablar de esa parte personal porque yo sé que todos tenemos cosas para hacer, encontrar algo dentro de nosotros que nos hace sentir especial. ¿Qué encuentras tú? En la doctora Tania que me dice, miren, esto ha sido para mí la clave porque es lo que tú dices. Tenemos cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Aferrarnos de esas cosas que nos gustan. ¿Qué te gusta de ti? Lo echada que soy, o sea, te digo que yo o me tiro o me jondeo, como dicen en buen dominicano. Cuando yo quiero algo, yo voy por ello. Lo peor que me puede pasar, siempre digo y me entro en mi mente, es que me digan que no y ya yo empecé en un no. Entonces empecé en un punto neutro. O gano o aprendo. Así que me gusta esa cualidad de mí, que sueño en grande, que voy tras mis sueños y que quiero y me encanta arrastrar a todo el mundo a que sea su mejor versión. Esas son de las cosas que me encantan de la doctora Tania Medina. Muy bien, doctora Tania Medina. Hablemos precisamente de este libro, muéstranolos, porque yo sé que tú lo tienes ahí, el arte de amarme a mí misma. Hablemos un poquito de esos temas. Me imagino que ahí están estas cinco claves que ya nos dijiste. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en este libro? Y aparte de eso, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en Amazon, en todas las librerías Books and Books, encuesta en República Dominicana y sobre todo en Amazon. Es importante porque llega a todas las partes del mundo. El libro ha sido un bestial y estoy muy feliz. Este libro es un camino. Es como guiarte a la felicidad que todos necesitamos. Porque vinimos a este mundo, Kika, a ser felices definitivamente. Pero el primer paso para esa felicidad es amarnos. Porque no podemos dar lo que no tenemos dentro. Quisiéramos amar a todo el mundo. Y si yo no me amo a mí misma, que soy el ser más importante de mi vida, que va a estar conmigo desde el día cero hasta que mi energía trascienda y vuelva a otro campo espiritual, entonces no puedo amar a nadie más. Imagínate querer dar agua en un jarro vacío. Entonces no podemos. Y este libro dice todas esas pequeñas herramientas. Nos habla un poquito del alma, nos habla de que somos seres holísticos, que no solamente somos cuerpo físico, sino que somos mente, cuerpo, corazón, espíritu. Y que todo esto tiene que estar alineado para sentirnos mejor. Y obviamente habla de las cirugías plásticas al final, porque yo solo que soy de cirujana plástica. Entonces habla de esto, no para obligarte a hacer una cirugía plástica, sino si tú decides hacer un cambio externo, que no sepas cuáles son los parámetros que necesitas para poder hacerlo. Y siempre hablo que debemos hacerlo desde el amor y la aceptación, por mí y para mí. Y muchas veces esos cambios estéticos que tanto soñamos con hacer, nos dan una dosis inmediata también de amor propio, porque salimos, digamos, de algo, de una incomodidad. Entonces hay que analizarlo muy bien. Y otra cosa importante de eso, mi doctora Tania, es hablarlo siempre con un profesional. Porque ahí corremos siempre el riesgo de ponernos en las manos equivocadas. Y bueno, eso es súper importante. Siempre que hablamos de algún tratamiento, de alguna cosa, busquen profesionales. Miren, aquí tenemos a una mujer experta en la materia, una cirujana plástica estrella, pero también estos consejos que nos has dado hoy vienen del corazón, porque hay que trabajar lo de adentro y lo de afuera, que están al fin y al cabo unidos y son una sola cosa. Kika, estás contratada, por favor renuncia, ven para mi oficina. Esa es nuestra filosofía. Trabajar nuestra cirugía interna para luego trabajar esos cambios externos. Así es, mi niña. Bueno, qué rico comenzar este año contigo, celebrar el Día de Reyes juntas. Bueno, otra frasecita así linda e inspiradora para despedirnos y cerrar con broche de oro esta charla, que no quiero que se acabe, pero bueno, ya tenemos que ir a trabajar y hacer más cositas por ahí. Señores, quiero que se le quede esto grabado en su corazón. El día que nosotros aprendemos a amarnos empieza la magia. Así que vamos todos a hacer magia en nuestras vidas desde nuestro real ser interior. Muy bien, que así sea. Un beso, gracias por enseñarnos tanto de ese amor propio, de la importancia de querernos. Y eres un modelo a seguir. Entonces, que sigan los éxitos y nos vemos muy pronto en persona. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!